como están comiéndose y maya les da si mi amor te gusta como ñam 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 ellos dales más ok no te preocupes mira los pone a comer y mire ese sinvergüenza ya se trepó le ayudaste a bajarse mami si a bajar ese es subir si lo pones ahí es subir jump quieres que brinque que brinque eso así brinque eso como les da de comer y ellos comen bravo maya bravo les está dando de comer también a ella a ver vamos a ver vamos a ver a ver si come vamos a ver si come no quiere no no quiere mi amor ella no quiere mi niña les está dando de comer a los bebés aquí tenemos a la gallina porque le falta todavía más a ver mamá a ver mi amor no tienes a ver faltan todavía ahí hay otro ahí hay otro ahí hay otro hay faltan tres más hay mamá acá hay otro pollito faltan que saquen otro 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 sí mi amor hay otro 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 no déjalo estos son pollitos aquí aquí Bonita, no pasa nada, mi amor Ok, no te enojes No pasa nada Ya los anda buscando Ahora sí, sí, ya los anda buscando Están aquí, mamá No pasa nada, mamá Les estamos dando de comer Mira, aquí están comiendo, mi amor Aquí están, ahí te los dejo Ahí está, ándale No, mami, son de ella Te va a picar la gallina Ella quiere a sus babies Ella quiere a sus babies Ya, ya, ya Ahí los vamos a poner porque ella ya quiere a sus pollitos ¿Me ha ganado? Sí, ya No, 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 no